gracias, estamos de vuelta les recuerdo que estamos platicando con Isabel Miranda de Gualas, una mujer que ha dedicado buena parte de su vida al análisis, al estudio y a la difusión de lo que tiene que ver con el secuestro y la violencia en México, y saben cuando fue candidato López Obrador nos prometió que la violencia disminuiría notablemente, sin embargo vemos que pues todo sigue a la alza, ¿qué significa esto? Bueno, indudablemente que una cosa es ser candidato y otra cosa es enfrentarte a la realidad, y creo que lo que está pasando con este gobierno es que la realidad les explota de manera tan bárbara que ellos pretenden cambiar una realidad que todos los demás mexicanos estamos viviendo, no se están cumpliendo las expectativas ni en tema económico, ni en tema de salud, ni en tema de seguridad y mucho menos en el tema económico me parece que estamos distrayéndonos con cosas que no son importantes para los mexicanos, creo que desde mi punto de vista Ricardo, indudablemente hay grandes temas en el país que tiene que ver uno indudablemente con la vida y la vida tiene que ver con seguridad y con salud y además a seguridad le quitaron recursos económicos y el tercero tendría que ver con el tema económico y tampoco estamos viendo que se esté haciendo nada en el tema económico eso es en lo que todos los mexicanos autoridades legislativo deberíamos de estar viendo qué se puede estructurar y cuando yo escucho hablar de otros temas la verdad es que me entra una gran frustración porque la gente que salimos a trabajar nos seguimos enfrentando a la brutalidad de los delincuentes y a la realidad que vivimos que no hay una autoridad que les pueda poner el alto y eso es muy grave Hace unos días Isabel estos organismos de derechos humanos y que están vinculados con el análisis del crimen organizado dieron a conocer un informe que dice que después de la pandemia y después de esta crisis económica que estamos viviendo a causa de la pandemia la violencia y los delitos de alto impacto se van a incrementar ¿Qué nos dices a ese respecto? Indudablemente concuerdo con ello cuando tú no tan solo no haces lo mismo me refiero que venían haciendo otros gobiernos sino que además retiras capacidades como fue destruir una policía federal y no tener otra institución para poder combatir los delitos cuando tú le quitas recursos a las unidades antisecuestro a los policías estatales y municipales los abandonas a su suerte entonces indudablemente que no se requiere ser adivino para darse cuenta que estamos en un momento muchísimo más vulnerable y además aunado Ricardo a que cada vez se dan más facilidades a los delincuentes para que puedan entrar y robarte nada más mientras no te saquen la pistola pues pueden entrar a tu casa despojarte siempre y cuando no pasen de 50 mil pesos y te pueden dar amnistía en fin creo que las reglas son favorecedoras para delinquir y muy poco protectoras para los ciudadanos Isabel hace unos días vimos también un crimen lamentable gravísimo un juez fue asesinado junto con su esposa pero no es el primer caso en este gobierno llevámonos el recuento de por lo menos cuatro casos de juzgadores asesinados de manera similar frente a que estamos estamos a merced de los grupos criminales hay pues ya gremios completos los periodistas los jueces etcétera que estamos ante este riesgo latente ¿qué significa? Indudablemente estamos en un estado donde el derecho no importa en lo que los que mandan son los delincuentes los que ponen las reglas y cuando debemos de salir a la calle y cuando no estamos como en la época de Pablo Escobar en la que mataban a jueces para que no fueran sentenciados o en la época de los sicilianos en Italia donde también mataron a muchos jueces para tratar de inhibir las sentencias y eso es muy grave porque entonces un juez se vuelve muy vulnerable porque o defiende su familia y su integridad y entonces no condena a un responsable porque ya no se siente seguro es decir no tienes a un estado de derecho a un gobierno a una institución que te esté apoyando para las determinaciones que tú deberías de tomar y eso te vuelve muy vulnerable porque disminuyen no a un juez disminuyen a toda la sociedad y al propio gobierno ahora qué hacer Isabel porque pues prácticamente estamos a merced de los criminales y en cambio vemos que por ejemplo el propio gobierno este gobierno pareciera dar concesiones a estos grupos qué hacer a quién le corresponde alzar la voz qué vamos a hacer sobre todo cuando vienen procesos electorales como el del 2021 yo creo que todos debemos de hacer y todos debemos de señalar qué es lo que está mal pero proponer y bueno si ya viene este un tema electoral indudablemente que ahí es donde podríamos poner equilibrios ante lo que no nos guste y ante lo que nosotros consideremos que no es lo correcto pero déjame decirte Ricardo algo que veo trascendente y de lo que no se habla y aprovecho porque tú eres un comunicador la gente solo se entera de lo que dicen las mañaneras y de lo que dice el presidente no estamos viendo quién está retroalimentando con una comunicación certera directa qué es lo que está pasando en este país y creo que ahí sí tenemos una gran responsabilidad todos los comunicadores los que hacemos activismo las personas que vivimos algún atropello todos debemos hacerlo del conocimiento público para poder ir normando una opinión creo que ahí es donde estamos hallando verdaderamente Ricardo Isabel yo no veo a los partidos políticos yo no soy un político tú tampoco pero debemos preguntar dónde están hoy los partidos políticos prácticamente borrados del mapa este algunos los tienen chantajeados por malos manejos otros por conveniencia de guardar su territorio otros porque son muy poquitos y a lo mejor no pueden hacer gran cosa pero además creo que los partidos no han logrado recomponerse para poder enfrentar la próxima elección y eso es muy grave porque si alguien debería de estar preocupado son los partidos porque la ley establece cuáles son sus facultades y cuáles son sus atribuciones y para qué sirven los partidos un ciudadano común y corriente no podemos hacer ni haremos nunca lo que le corresponde a los partidos entonces pues los partidos los vemos muy lentos ojalá que reaccionen y ojalá que puedan hacer propuestas en las que la gente se pueda sentir identificada con ellas y que la gente entienda que no hay dinero que alcance para dar vivas eternamente Ricardo Chabel se nos terminó el tiempo te aprecio y te agradezco al contrario gracias a ti Ricardo gracias a ti